Gracias aquí en P13 Digital FM. Vamos a tomar de inmediato contacto con Sebastián Ávila porque una importante reunión se está y se ha producido entre la alcaldesa de Los Espejos y la delegación presidencial. Sebastián, te escuchamos. Así es, Cristian. Al interior del edificio de la delegación presidencial metropolitana, hace pocos minutos terminó la reunión entre la alcaldesa de Los Espejos, Javira Reyes, y el delegado presidencial, Gonzalo Durán. Todo esto con la idea principal por parte de la alcaldesa de poder entregar ideas que puedan, de alguna manera, aportar en lo que es el combate de la narcopolítica. Todo esto, ciertamente, alentado a raíz del reportaje de nuestra sección, ciertamente, de Tele13, reportaje T13. Vamos a partir conversando, primero que todo, con la alcaldesa Javira Reyes. A modo de balance, alcaldesa, respecto a lo que fue esta reunión, cuáles fueron los puntos que se tocaron y, precisamente, cuáles son esas ideas que van, precisamente, con ese objetivo de poder combatir lo que, podríamos decir, se conoce como la narcopolítica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, quisiera partir volviendo a condenar la agresión que sufrió el equipo de Canal 13 en el municipio. Quisiera también contarles que hubieron funcionarios municipales e implementación municipal que también sufrieron producto de estas agresiones, lo que, evidentemente, merece todas las condenas y que es algo que no puede suceder en una democracia. Junto al delegado presidencial, Gonzalo Durán, y junto al mayor, estuvimos profundizando en cómo seguir trabajando en estrategias que nos han dado cierto nivel de resultado. Entre ello, la mesa jurídico-policial la vamos a retomar la próxima semana, ya tiene fecha, tiene hora, con el objetivo de poder abordar ciertos puntos de nuestra comuna que son muy complejos. En ese sentido, quisiera agradecer la disposición del delegado. Quisiera también contar que, a propósito del planteamiento de los funcionarios y funcionarias del municipio de Los Espejos, les planteamos también al delegado la posibilidad de tomar medidas de seguridad respecto a ellos, porque queremos seguir trabajando para nuestra comunidad, queremos seguir entregando los servicios municipales que damos, que son servicios de valor, que son servicios importantes para nuestros vecinos y para nuestras vecinas, y también nos interesa darles esa tranquilidad a nuestros funcionarios y funcionarias. De esas estamos en vivo para Televisión Noticias, si nos puede comentar mayores antecedentes con respecto a esta reunión, qué van a ser las nuevas acciones que ustedes van a seguir. Nosotros también estamos ya trabajando en esta mesa jurídico-policial. Esta mesa jurídico-policial aborda, entre distintos actores, articuladamente, distintas problemáticas que ocurren en el territorio asociadas a la seguridad. Entre ellas participa no solamente la delegación y la municipalidad, sino que también la fiscalía, donde hemos tenido una muy buena recepción hace harto tiempo con la Fiscalía Metropolitana Sur, y también carabineros y PDI. Eso con el objetivo de poder abordar ciertos temas que sean complejos y que, en el fondo, podamos ir articulando los esfuerzos y también la información, porque muchas veces, y yo creo que eso es lo complejo que tiene este tema, de la vinculación eventual entre el narco y la política, es que nosotros tomamos decisiones y que también nos llega información. Entonces, el uso que tenga esa información, evidentemente, es algo delicado, es algo relevante y es algo donde uno tiene que darle la certeza a quienes, en este caso, estamos representando de que su información va a tener un buen uso y de que va a ser puesta a disposición. En ese sentido, yo quisiera contarles, a propósito de algunas notas de prensa que vi específicamente en Bio Bio, de que la concejala en cuestión hace ciertas acusaciones con que, eventualmente, yo tendría algún vínculo con gente asociada al narcotráfico. Ella me hace entrega unos antecedentes y yo miré los antecedentes. Yo quisiera descartar cualquier tipo de vínculo, porque esos antecedentes corresponden a un delito de una persona que yo le arrendé la casa que cometió cuando yo tenía nueve años. Yo no me puedo hacer cargo de lo que hizo una persona, con la que yo tenía un contrato formal, cuando yo tenía nueve años de edad y que, evidentemente, no se condice con el nivel de situación que estamos hablando y que se abordan en el reportaje que hizo Canal 13. Entonces, me parece que eso es pertinente también contarlo. Eso era como lo más grave de los antecedentes, que tuvo una condena, pero queríamos transparentarlo y que, bueno, cualquier antecedente que se requiere, encantado de poder ponerlo también a disposición. Alcaldesa, para dejarlo en claro, este antecedente del que usted habla, ¿se lo hizo llegar la concejala a usted? Claro, ella intentó señalar de que como que fuera algo normal tener vínculos con gente vinculada a delitos. Ella mencionó tráfico, pero en realidad la persona está condenada del año 99, yo tenía nueve años, por un robo frustrado. Esa es la vinculación real que supuestamente existe, más otras infracciones que tenía la persona, pero una persona con la que yo no tengo una relación real. Alcaldesa, quiero tocar precisamente ese punto, porque usted la mañana, después de este Consejo Municipal, planteó un punto que es súper válido, porque con este tipo de situaciones ligadas a la narcopolítica, se estigmatiza no solamente a la persona que está siendo investigada, sino que a toda una comuna, una comuna que está intentando justamente salirse de ese estigma. Y a propósito de eso, en base a toda esta investigación que ha realizado nuestra área de reportajes, en base a toda esta situación que llega a través de una denuncia anónima, de que la concejala estaría presuntamente vinculada con una persona a la cual estaría arrendándole una casa, que se trata de un peligroso narcotraficante de ese sector. Usted ha tenido la oportunidad seguramente de poder revisar estos antecedentes presentados en este reportaje y ya ha podido conversar con la concejala seguramente. Ella, ¿cómo responde ante usted ante una acusación que es sumamente grave como la que se presenta? O sea, ante mí no es que ella responda, ella le tiene que responder a la gente que representa. Pero la explicación, ¿qué le podría dar a usted? La explicación que yo manejo es la explicación que ella da en el Consejo Municipal. A mi criterio es una explicación que no alcanza a explicar, porque aparte tiene una cantidad de contradicciones importantes entre si se conocían o no se conocían. Pero creo que a quien debe darle esa respuesta no es a mí. Yo no soy su jefa, yo soy la alcaldesa de la comuna donde ella es concejala y ella no es funcionaria, no es alguien de quien yo pueda, digamos, darle instrucciones ni nada por el estilo. Entonces, eso creo que también es un punto en el que hay que avanzar en cuestiones como el levantamiento del secreto bancario, no solamente a alcaldes o alcaldesas, sino que a todas las autoridades, incluidos concejales y concejalas, así como también los temas asociados a test de drogas, porque se arma una nebulosa respecto a los concejales y concejalas que no tienen esta figura de funcionaria, a diferencia de los alcaldes o alcaldesas que sí la tenemos. Entonces, creo que ahí hay que hacer una ampliación importante respecto a las políticas públicas que nos permitan perseguir la ruta del dinero, pero también tener transparencia en relación a lo que motiva las decisiones que tome una autoridad u otra. En lo particular, ese es nuestro trabajo, es tomar decisiones para nuestra comunidad. Y evidentemente, el que funda esas decisiones es lo importante y en ese sentido, al menos nosotros tenemos la plena tranquilidad de que hemos hecho todo lo posible por que nuestra comuna sea un lugar más seguro, porque nuestra comuna haya sido la primera y la con más narcomausoleos que se han ido sacando del espacio público, donde son espacios públicos que hemos ido recuperando, y también nos la jugamos por crear nuestra dirección de seguridad pública y humana desde cero, que ha sido un organismo que nos ha permitido empezar a estructurar un trabajo de seguridad comunal desde nuestra mirada, desde las municipalidades, que nos ha permitido darle estructura. Esto antes no existía. Entonces, evidentemente, para nosotros también era bien inentendible como una comuna como la nuestra, que claramente tiene problemas de seguridad serios, era básicamente de las pocas comunas de la región metropolitana que no tenía ningún tipo de estructura real que pudiera estar mirando el desarrollo de la seguridad comunal. ¿Cómo cree usted que queda ella después de toda esta situación, teniendo en cuenta que ella todavía está en su función como concejala, en base a que también esto es una investigación judicial en curso? ¿Ella podría cesar de sus funciones en algún momento? ¿Hay una posibilidad si es que la investigación llegara, de alguna manera, a formalizar estos supuestos vínculos que se le están inculpando a ella? Yo creo que igual eso debieran preguntárselo a ella. De todas formas, para que una autoridad comunal cese de sus funciones, quien lo declara es el Tribunal Electoral Regional. No somos los alcaldes o alcaldesas. Se lo menciono y se lo aclaro también porque hemos tenido más episodios donde los vecinos o las vecinas me dicen, alcaldesa, ¿por qué no saca a este o este otro concejal? Y no es algo que esté dentro de mis facultades de poder hacer como alcaldesa. Entonces, ahí, evidentemente, lo que sí podemos hacer es proponer que hayan medidas mucho más rigurosas para poder llevar adelante el control desde lo público, como el levantamiento del secreto bancario, como la aplicación de test de droga a las autoridades y que esto permita proyectar mucho más el marco y el margen de las decisiones que nosotros como autoridades podemos tomar permanentemente. Alcaldesa, ¿ustedes harán acciones legales en contra de esta alcaldesa? ¿Aconsejala? Perdón, ¿aconsejala? Sí, o sea, mi abogado lo está estudiando, lo está viendo. No lo hemos descartado, pero estamos mucho más concentrados en poder sacar adelante las labores que tenemos como municipio para poder seguir brindándole seguridad, calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas y también a nuestra comunidad funcional. ¿Le preocupa la imagen del municipio con este caso? Por cierto, me preocupa la imagen del municipio porque lamentablemente se da a entender como que esto fuera, esta eventual vinculación de la política con el narcotráfico, se da a entender que fuera algo del municipio. Y si uno le pone la perspectiva adecuada, es una concejala, que es una de ocho concejales que integran el Consejo Municipal. No es una funcionaria, no es alguien que tome decisiones dentro de la estructura orgánica del municipio. Y eso, lamentablemente, no se entiende necesariamente así, por tanto, termina este estigma instalado, porque lo que más hay en la Comuna de los Espejos son personas de trabajo, de esfuerzo, que han llevado toda su vida tratando de salir adelante y que es el espíritu de los Espejos del que nosotros estamos orgullosos y el cual recogemos. Si pasa la pregunta de mi colega, ¿ustedes están pidiendo también más antecedentes al respecto de esta presunta vinculación? Quien hace las investigaciones no somos las municipalidades, yo creo que eso es importante dejarlos en claro, sino que es el Ministerio Público. Lo que nosotros hemos señalado es que están absolutamente todos los antecedentes de cualquier tipo que necesiten para poner a disposición y obviamente nos interesa de que nuestro municipio pueda salir airioso siempre, porque, insisto, la mayoría de la gente, la gran mayoría de los vecinos y de las vecinas y también todos aquellos que componemos el municipio propiamente tal, desde el punto de vista funcionario, estamos comprometidos con no solamente la transparencia de la prohibida, sino que también con mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos. Alcaldesa, por mi parte lo último antes de pasar también con el delegado. Preguntarle por una, porque hay una parte del reportaje que habla precisamente de imágenes de cámaras de seguridad que muestran un enfrentamiento, o que habrían mostrado en realidad, un enfrentamiento armado al cual fallece, que sería precisamente el familiar que realiza esta agresión en el Consejo Municipal. Imágenes que, claro, en base a la investigación que se está realizando, se podría decir que habría un mal uso de instrumento público, eso es lo que señalan ustedes también, porque las imágenes básicamente podrían haber sido borradas, porque estas no estaban. ¿Existe el temor de que haya alguna otra persona al interior del municipio que podría decir, esté confabulando, por darle un concepto, en conjunto con la concejala, para así ella evitar estar de alguna manera involucrada en otro tipo de situaciones que puedan constituir también un delito? Bueno, a ver, lo primero que yo quisiera señalar es que justamente la creación de la Dirección de Seguridad Pública y Humana, que se aprueba en enero del 2023 y que se crea en marzo del 2023, es la que nos ha permitido ordenar absolutamente todos los requerimientos que tiene la Fiscalía, las policías de material, cámaras o algún otro tipo de antecedentes. Y eso es, como en el fondo, lo que podría haber pasado en relación a lo que se señala en el reportaje. Pero, de todas maneras, nosotros ya tenemos una investigación en curso, una investigación obviamente en base a las responsabilidades administrativas y tenemos por ahí también claridad de cómo pudieron haberse desarrollado las cosas. Bueno, ahí entonces la alcaldesa Javiera Reyes, alcaldesa de Los Espejos. Vamos a continuar con el delegado presidencial, Gonzalo Durán. Delegado, entendiendo también que se trata de una reunión que es bien importante, no solamente dada la contingencia respecto a la comuna, sino que por una situación que sí o sí y en cada, podríamos decir, espacio en el que se dé lugar a la narcopolítica o vínculos de este tipo, tiene que detenerse de manera inmediata. ¿Qué es lo que se pudo conversar? ¿Cuál es su balance de esta jornada? Sí, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, compartimos con la alcaldesa nuestra condena total y absoluta a las agresiones, a los incidentes que se han producido el día de hoy en la Municipalidad de Los Espejos, en particular en su consejo, y la agresión de la que han sido víctimas no solo trabajadores de las comunicaciones, sino también de las afectaciones que pudieron haber involucrado a funcionarios y funcionarias municipales. Lo segundo es que junto con la condena, quiero señalar con total y absoluta convicción que no vamos a permitir ninguna expresión de amedrentamiento ni a los trabajadores municipales, ni a la alcaldesa, ni a los concejales o concejalas que tienen una conducta que contribuye a la recuperación de la seguridad en el territorio comunal, que contribuye a generar condiciones para que efectivamente podamos enfrentar con fuerza el narcotráfico o cualquier otro delito. Lo tercero es que hay que señalar, hoy en los incidentes han culminado con un detenido, mañana pasa control de detención y estaremos muy atentos al desarrollo de aquello, por cuanto nos importa que hechos de esta naturaleza no queden impunes. Adicionalmente, tal como dijo la alcaldesa, vamos a realizar la próxima semana una mesa jurídico-policial con las policías, con la fiscalía, pero ya hemos venido trabajando desde hace un tiempo en estas mesas con el propósito de generar estrategias para enfrentar los delitos y en particular aquellos relacionados con el tráfico de drogas. Sin embargo, esperamos en la mesa jurídico-policial de la próxima semana tomar acciones muy concretas, muy inmediatas, destinadas a seguir en la lucha que ha encabezado la alcaldesa y su equipo de seguridad con el propósito de que efectivamente los hechos delictuales que puedan ocurrir en ese territorio puedan efectivamente ser resueltos adecuadamente y que pongamos tras la reja a los responsables. Y finalmente, respecto de la pregunta, decir que efectivamente hemos concordado, queremos primero trabajar con un poquito más de detalle y profundidad, pero hemos trabajado un conjunto de iniciativas que creemos que van en la línea de enfrentar en los territorios cualquiera sea la relación entre los ilícitos, los delitos, cualquiera sea su naturaleza, muy especialmente a aquellos vinculados al tráfico de drogas, con la actividad pública, con la actividad política y tal como dijo la alcaldesa, este es en el caso del espejo un hecho excepcional que vamos a enfrentar con mucha fuerza, pero creemos que también es muy responsable, muy importante que las denuncias en esta materia se hagan con antecedentes precisos que nos permitan desarrollar investigaciones que culminen con esta relación y no expresiones genéricas que eventualmente no contribuyen al propósito principal que es terminar con estas conductas. Para sentar una base, porque en el reportaje cuando se le daba a conocer todo lo que se estaba investigando a la misma concejala, con los videos, con los audios, con estas direcciones y respecto también a este domicilio que ella estaba arrendando, se le preguntó si esto ella lo consideraba grave y ella dijo, para mí no es algo grave. ¿Es efectivamente algo que debe hacer de suma preocupación esta situación que está pasando precisamente por lo que ustedes pudieron conversar durante esta jornada? Es de mucha preocupación porque una cosa es si las relaciones que tiene cualquier persona con terceros que sean responsables de la comisión de delitos, puede en sí mismo no ser un delito esa relación. Sin embargo, cuando esas relaciones afectan la toma de decisiones, afecta el normal desarrollo de una investigación, afectan la convivencia en los territorios, en las comunas, evidentemente que puede constituir una situación especialmente grave y en ese sentido también un llamado a los partidos políticos, a las instituciones, a que generen protocolos y mecanismos que más allá de lo estrictamente legal puedan efectivamente generar condiciones de monitoreo, de filtros que impidan relaciones que puedan afectar el desarrollo normal de las instituciones democráticas, muy especialmente aquellas que tengan vínculos con tareas de seguridad. ¿Un perfil de esta persona detenida por la agresión de la mañana? Yo prefiero que, dado que la persona está detenida y pasa a control de detención mañana, esos antecedentes se vean en la esfera judicial, pero lo que les puedo asegurar es que son hechos que no vamos a permitir, ya hay denuncias formales respecto a estos hechos y esas denuncias lo que buscan es que efectivamente no queden impunes. Delegado, ¿podrías describir cómo van a funcionar estas mesas jurídico-policiales y en qué comunas? Bueno, las mesas jurídico-policiales son espacios permanentes que hemos implementado para abordar las distintas temáticas de seguridad en las distintas comunas, en este caso en la región metropolitana, pero por supuesto, muchas de ellas, muchas de estas mesas han ido intensificándose en comunas, en territorios donde han habido hechos de especial gravedad o donde hay el desarrollo de investigaciones en curso y que requieren la articulación más específica entre la Fiscalía y las policías. En este caso en particular, en Los Espejos, ya llevamos algunos meses trabajando en esta dirección y han habido avances importantes. Quiero recordar que parte del esfuerzo de la delegación presidencial con la exdelegada Constanza Martínez y con los alcaldes y alcaldesas de varias comunas, entre otras cosas, por ejemplo, se abordó el tema de los narcomausoleos y terminar con esta conducta que afecta los espacios públicos. ...del delegado presidencial después de esta reunión que ha tenido con la alcaldesa de Los Espejos a propósito del reportaje del día domingo, del día lunes y también con las noticias que ha generado la reacción a propósito, de igual manera, de esta conducta violenta que se vivió hoy día en el Consejo. La Asociación Nacional de Televisión, ANATEL, también ha condenado el ataque y mediante un comunicado ha sostenido lo siguiente. Como Asociación Nacional de Televisión, condenamos y rechazamos el cobarde ataque sufrido por el equipo de Tele13 al interior del Consejo Municipal de Los Espejos tras la emisión de un reportaje realizado por el Departamento de Prensa. Vemos con preocupación como las investigaciones realizadas por los equipos de prensa llevan a cobardes acciones que sin duda son un ataque a la libertad de prensa que no podemos naturalizar. Y nos sumamos a lo declarado por Canal 13 lamentando la insólita pasividad y temor de las autoridades tanto de la alcaldesa, concejales y guardias de seguridad ante la agresión, insultos y cobardes amigas. Y de igual manera lamenta que en menos de un año el equipo no solamente de nuestro canal sino también de otros hayan sufrido agresiones a propósito del trabajo periodístico. Muchísimas gracias por su compañía. Llegamos al fin de T3 Digital PM. Sigue a la compañía de T3 Envío. Que estén muy bien.